Para los empresarios van a tener una información de la que no hemos venido disponiendo antes de la entrada en vigor de esta norma, van a poder tener criterios para medir la productividad de sus empleados y desde esa perspectiva pues tener un mayor control sobre los costes laborales. Para los trabajadores fundamentalmente vamos a conseguir seguramente un equilibrio entre el tiempo de trabajo y la retribución que están recibiendo. Tenemos ya la información desde 2013 de lo que sucedía con situaciones de fraude en el ámbito de la prestación de servicios a tiempo parcial o de la propia reclamación de horas extras, pero faltaba esta última regulación legal en relación a la jornada para el resto de trabajadores y dan desde esa perspectiva completarse esa obligación legal o ese círculo de control sobre el cumplimiento de esas obligaciones. Básicamente creo que esas serán las bondades en lo que mejorará la situación a raíz de la entrada en vigor de esta obligación.